Alex Tous está en boca de todos tras haber presenciado un robo y una persecución de película en Barcelona. La firma de joyería Tous, fundada en 1920 en Manresa, Barcelona, se ha convertido en un referente mundial en el sector del lujo. La empresa familiar, liderada por Salvador Tous y su esposa Rosa Oriol, ha logrado expandirse globalmente con más de 700 tiendas en 53 países. Uno de sus mayores éxitos es el famoso osito de Tous, creado en Mil, que se ha convertido en un símbolo icónico de la marca. Pero, ¿quién hay detrás de todo este imperio? Pues bien, hoy hablaremos de uno de los miembros más jóvenes de la familia, Alex Tous. ¿Quién es Alex Tous? Muy conocido en TV3, a pesar de su éxito global, pocos detalles se conocen sobre la vida personal de esta familia. Alex Tous, de 21 años, es uno de los herederos más conocidos. Nieto de Salvador Tous y Rosa Oriol, Alex ha logrado ganar notoriedad por sí mismo como influencer. Nacido en Manresa, es el hijo mayor de Laura Tous, actual consejera ejecutiva de Tous KAOS, y Nina Pon. Laura y Nina también tienen una hija menor, Paula, de 17 años. Aunque la pareja se separó hace varios años, los motivos de su ruptura nunca se han hecho. A pesar de ello, Alex Tous ha sabido hacerse un nombre propio, especialmente en las redes sociales. Con más de 25.000 seguidores en Instagram y alrededor de 185.000 en TikTok, Alex está creciendo muy rápidamente en las redes sociales. Este éxito en las redes no ha pasado desapercibido, y la Televisión Pública de Cataluña ha brindado varias oportunidades a Alex. ha participado en varios programas de EVA, la plataforma juvenil de 3CAT, consolidándose como una cara reconocida. ¿Cómo explicar lo que siento cuando tú no estás conmigo? ¿Cómo gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito? ¿Cómo explicar la alegría cuando tú estás a mi lado? Yo sé que no hay en el mundo un amor más grande como el que me has dado. Te amo, amor, te amo. Por siempre mil veces te amo. Que Dios bendiga tus ojos, tu cara bonita, tu amor, tus encantos. ¡Gracias!